florinda en invierno al hombre mozo que te habló de amores dijiste ayer florinda que volviera porque en las manos te sobraban flores para reírte de la primavera llegó el otoño cama y cobertores te dio en su deshojar la enredadera y vino el hombre que te habló de amores y nuevamente le dijiste espera y ahora esperas tu visión remota campiña gris empalizada rota ya sin calor el póstumo retoño que te dejó la enredadera trunca porque cuando el amor viene en otoño si le dejamos ir no vuelve nunca andrés el hoy blanco ah 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 Gracias por ver el video